La vuelta al cole ya suena incluso en el mes de agosto. Algunas familias se van de vacaciones con los deberes hechos o cerrados. Por ejemplo, en algunas librerías de barrio encontramos estas ofertas. Si pedías los libros antes del 1 de septiembre, descuentos en el material escolar. Y es que hay que pensar antes de comprar. Por ejemplo, en grandes superficies que nos ofrecen libros algo más baratos, pero tienes que realizar un desembolso considerable que marca un exceso de material. La Asociación de Consumidores y Usuarios, Consumus, nos muestra algunos consejos. Además, para si compras por Internet. Si no, tenemos siete días para devolverlo. Pero dentro de esos siete días tenemos que hacérselo manifestar, manifestarlo concretamente y fehacientemente al establecimiento. A través de Burofax o la propia empresa que nos lo entrega, pues entregarnos un documento de desistimiento para hacer la devolución. Bueno, siempre pedir factura de todo lo que hemos adquirido. Si tenemos alguna reclamación, que los productos nos ajusten a lo que nosotros queremos o nos han pedido en el cole. Guardar folletos, un ticket, todo. Y es que este material para tercero de primaria, por ejemplo, cuesta 190 euros. Un desembolso para lo que algunas familias piensan, incluso en los préstamos. Pues siempre, siempre, siempre leer toda la letra pequeña, contratarlo con las mayores garantías de que se puede devolver el préstamo con tranquilidad y no van a sufrir ningún perjuicio. Por otra parte, está el material escolar. Los papás se encuentran con listas de productos y sus marcas. Encontramos dos puntos de vista. Uno, el de los libreros y otro, el de la Asociación de Consumidores. No es igual un lapicero, un bolígrafo, que sea Stanley o que sea Pilot, que uno que no lo sea. Es algo más caro, pero a la larga es de mucha más calidad. Si es un boli de punta fina 0,4, pues que nos lo especificen así. No concretamente decir de la marca tal en concreto, sino que nos digan las características que tienen esos productos. ¿Qué es mejor, librería de barrio o la compra en grandes superficies? Que son más cercanas y es más atención al cliente. Entonces la gente se despreocupa, te da el lote y se despreocupa y es más atención al cliente. El listado que nos dan a los padres para comprar el material, pues tienes que andar buscando al detalle, que justo se cumpla lo que nos piden. Y es que la vuelta al cole no tiene el mismo precio para unos u otros, según sea colegio, público, concertado o privado. Puede pasar desde unos 300-400 euros una vuelta al cole pública hasta los más de 1000 euros en una privada.